Y tras cuatro días de intensos trabajos, fueron finalmente rescatados los mineros que estuvieron atrapados cuatro días en la provincia de Ollón, en Lima. Los hombres están ilesos y se recuperan en el hospital de Huacho. Entre muestras de cariño de sus compañeros, fueron rescatados los cuatro mineros atrapados en una mina Pampaguay, en Ollón. Un equipo especializado de policías, mineros y bomberos, tuvo que cavar un túnel de 400 metros, a través del yacimiento de carbón, para dar con ellos. En tanto, desde un conducto al exterior, eran abastecidos de comida y agua. Cada minuto fue vital para que el rescate sea un éxito, pues se registraron varios deslizamientos. Abraham Reinaldi, Ángel Vega, Iván Cuenca y Gregorio Rodríguez, no presentaban problemas respiratorios, pues durante los cuatro días atrapados, contaban con una línea de ventilación. Tras el rescate, fueron trasladados en ambulancias del Minza al hospital regional de Huacho, en donde se recuperan satisfactoriamente. El jefe del gabinete, César Villanueva, se mostró satisfecho con la operación y saludó la acción del equipo de rescate. No era para menos. El desenlace de esta historia pudo durar más días, pero los rescatistas hallaron una ruta menos difícil para rescatar a los mineros, que pronto se volverán a reunir con sus seres queridos. ¡Vamos!